Desde la actuación lo estudié mucho. Diego, se manda cagada tras cagada. ¿Y quién es el pelotudo que está ahí atrás levantándole los sorretitos con una pala? Guillermo Esteban Coppola. ¿Qué elementos tomaste de Coppola para interpretarlo y no caer en una imitación? Estaba mucho más enfocado en encontrar la energía y la forma de pensar de Guillermo que la cosa, que el gesto, que también eso acompañaba, pero no era lo central. Hay algunas ceses, ¿no? Muy marcadas. No, obviamente también no podía ser algo que dijera, che, la energía está bien, pero no se parece nada. Y también hay un trabajo de los caracterizadores, Loli Jiménez y Marcos Cáceres, muy destacable. Pero desde la actuación lo estudié mucho, lo miré mucho, miré millones de minutos de YouTube y qué sé yo. Pero siempre centrándome en cuál era el recorrido emocional que tenía, no el muñeco.